¡Nos vamos de la OEA! ¡Nos fuimos de la OEA! ¡Chao contigo, OEA, que te vaya bien! ¡OEA! ¡OEA! ¡Chao contigo, OEA! ¡Al carajo! ¡Nos queremos! Eran palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela durante esta movilización que se realizó el día de hoy en la ciudad capital, en donde todo el pueblo venezolano ha celebrado la salida de nuestro país de la Organización de Estados Americanos. De esta manera nosotros le damos la bienvenida a la emisión estelar de la noticia correspondiente a este sábado 27 de abril del año 2019. Les saluda Mariana Matadugarte en nombre de todo un equipo que ya está listo para iniciar este recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento. De inmediato nosotros comenzamos a revisar en detalles cada una de ellas. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó a la Organización de Estados Americanos como un instrumento de represión hacia los pueblos de América Latina y el Caribe, razón por la que Venezuela oficializó este 27 de abril su salida del organismo. Veamos los detalles en el siguiente reporte. Durante la movilización de las fuerzas revolucionarias para celebrar la salida de Venezuela de la OEA, el primer vicepresidente del PSUV, ofreció esta información. Se ha convertido la OEA en una letrina del imperialismo. Se ha convertido la OEA en el instrumento represivo más grande del imperialismo en la tierra grande de Bolívar. Se ha convertido la OEA en un instrumento, no sólo como lo dijo el gran fiel Castro, ministerio de las colonias, no, se ha convertido en un instrumento de represión para los pueblos. Se ha convertido en un instrumento de imposición de las decisiones imperiales a los pueblos pobres de América Latina y el Caribe. El dirigente revolucionario informó que más de 40 mil venezolanos han fallecido a consecuencia del bloqueo de millones de dólares para la compra de medicamentos. Más de 40 mil venezolanos han muerto porque no tienen una medicina. Y no tienen una medicina porque le tienen retenido a Venezuela más de 5 mil millones de euros por un lado, pero se robaron 5. Más de 30 mil millones de dólares, ¿quién se la robaron? El imperio y les da unas migajas a sus socios de aquí, tal cual en la Cuarta República. Además aseguró que la batalla contra el imperialismo estadounidense es una de las más grandes por la que lucha el pueblo venezolano. Nos estamos enfrentando al imperio más poderoso de toda la historia de la humanidad. Al imperio más genocida de toda la historia de la humanidad. Al imperio más cínico de toda la historia de la humanidad. Y que ha hecho nuestro pueblo con humildad, pero con mucha dignidad, ha levantado su cara y le ha dicho al imperialismo, somos libres, somos soberanos y somos independientes. Alertó la militancia sobre las intenciones del imperialismo junto a la derecha venezolana de dividir las fuerzas revolucionarias. Y de esta manera Venezuela cumple el plazo para el tiro de la organización de estados americanos y logra una nueva victoria para la libertad e independencia definitiva contra la intervención imperial. Esto lo destacó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Durante la concentración antiimperialista, el ministro Jorge Arreaza resaltó el triunfo diplomático obtenido con la separación del organismo multilateral. La diplomacia bolivariana de paz es tan respetuosa que cumplimos nuestras obligaciones en la OEA durante dos años queriendo estar fuera. Ahora, hoy sí podemos decir, desde hoy Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, no pertenece a la organización de estados americanos. Estamos fuera de la OEA por voluntad del pueblo soberano de Venezuela, habiendo cumplido cada uno de los requerimientos que establece la carta, el tratado fundacional, la carta de la organización de estados americanos. El ministro Arreaza dio a conocer datos expuestos en un informe de la Cancillería del Gobierno de los Estados Unidos, donde se enumeran las acciones que calificó como medidas criminales y coercitivas contra Venezuela. Uno de los logros de la política de Estados Unidos, dice aquí que hay 3.2 millardos, es decir, 3.200 millones de dólares de Venezuela bloqueados en el exterior. Para ellos eso es un logro, es decir, que no podamos comprar medicina porque no tenemos esa plata, que no podamos pagarle el tratamiento a unos pacientes que están trasplantados en médula ósea en Italia y que con PDVSA se paga, que no podamos hacerlo para ellos es un logro. Que se mueran, Dios los libre, porque vamos a buscar cómo pagarles como sea. Que se mueran es un logro para ellos, son crueles, son criminales. Enfatizó que otro de los puntos del documento es la atribución de la responsabilidad del gobierno norteamericano en la baja de los precios del petróleo venezolano. No sean hipócritas, levanten el bloqueo, devuélvanle el dinero y los bienes al pueblo de Venezuela para que podamos volver a fortalecer el modelo del socialismo. Ellos lo que han hecho es atacar el modelo. Ellos quieren venir al país y entregar la riqueza nacional que ya el señor Bolton tiene listas las empresas petroleras. Las autoridades coinciden en la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de los organismos bolivarianos de integración que existen para impulsar la unidad latinoamericana y caribeña. Señaló que el retiro de Venezuela de la OEA es una decisión que marca un antes y un después en la historia contemporánea de la nación. Yarisol Quintero, La Noticia. Y a propósito de la salida definitiva de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, el primer mandatario nacional publicó la carta que fuera enviado a dicho organismo hace dos años. A continuación leemos para ustedes parte de la misiva. Señor Secretario General de la OEA, en mi condición de Jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela me dirijo usted con el propósito de notificar nuestra indeclinable decisión de denunciar la carta de la Organización de los Estados Americanos conforme a su artículo 143 que da inicio al retiro definitivo de Venezuela de esta organización. Esta decisión se adjunta de manera soberana a los postulados históricos y doctrinales de nuestro proceso independentista bolivariano. La historia de esta organización expresa de manera lastimosa una corporación secuestrada por intereses contrarios al espíritu de integración y unión. Enseñanza histórica de nuestro libertador Simón Bolívar, quien soñó con la patria grande, libre e independiente. La OEA se gestó y consolidó como instrumento infame al servicio de intereses hegemónicos imperiales privándole de la misión posible y correspondiente al de una organización internacional que haga respetar y respete los principios de derecho internacional principalmente de igualdad, independencia y autodeterminación. La OEA se ha convertido en un vínculo de intervenciones abiertamente lesiva de los principios y del Estado de Derecho Internacional. Resulta profundamente vergonzoso que esta institución no hiciera mutis ni tan solo una denuncia a un caso tan absurdo como arrogante que aconteció con la orden ejecutiva de Barack Hussein Obama del 9 de marzo de 2015 y que hoy revitalizan una facción minoritaria de Estados miembros de la OEA al pretender proyectar a Venezuela y su revolución como una amenaza regional. Venezuela con profunda dignidad y extrema paciencia concurrió a los distintos foros e instancias burocráticas de la OEA para exponer la realidad del país que dista enormemente de la puesta en escena a los falsos positivos que usted vilmente ha construido, aplaudido y publicitado utilizando recursos que la organización tiene para supuestamente cumplir con los cometidos contenidos en su carta y conformando incluso un expediente de malversación al utilizar recursos para agredir a mi país. Hemos denunciado el doloroso plan de intervencionismo que va mucho más allá de la intención de derrocar mi gobierno sino que de manera histórica procura destruir el modelo bolivariano y promover formas novedosas y destructivas de agresión a mi país. Ha ejercido usted, señor Luis Almagro, la peor de las actuaciones jamás conocidas en la historia de esta organización. Los tiempos por venir lo destacarán como el más infame y triste funcionario que haya deambulado por este organismo y vaya que debió aplicarse para hacer mérito en este sentido. El gobierno bolivariano continuará desarrollando la diplomacia de paz en aras de fortalecer las relaciones de cooperación y amistad que ha caracterizado nuestra política exterior por lo que reafirma el pleno compromiso de los principios y propósitos del derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas, Petro Caribe, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, UNASUR y la CELAC, Mecanismos de Integración, Unión y Cooperación portadores de la verdadera integración de unidad en la diversidad tal como está plasmada en la Carta de Jamaica de Simón Bolívar. La presente nota constituye nuestro indeclinable manifiesto de denunciar a la Carta de los Estados Americanos para que cese sus afectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere, por lo que en su condición de depositario deberá comunicar de manera inmediata a los Estados miembros de la presente decisión. Me despido confiando en que agotamos todos los recursos que por historia y práctica nos caracteriza para mantener la legalidad en el desempeño de esa institución y al ser imposible que ni siquiera se respetaran los elementos jurídicos elementales de la Carta de la OEA y el orden internacional. Nos retiramos señalándolo como un grosero agresor de mi patria. La Venezuela libre e independiente no retornará jamás al seno de esta organización devenida desde sus orígenes en un instrumento para validar los deseos imperiales contra los pueblos soberanos. Y al sonar de los tambores y los cantos los revolucionarios celebraron la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. A continuación los detalles. Esta es la alegría de un pueblo soberano que no acepta chantaje ni doblega su moral bolivariana e independiente. Que no somos patios traseros por eso Nicolás Maduro dijo salimos de la OEA y Maduro lo puede hacer porque tiene un pueblo que lo respalda y ese pueblo lo está respaldando hoy de esa OEA fascista fatídica embriadora de pueblos es una OEA que no responde a los intereses nacionales ni internacionales de ningún país del mundo. ¿Cómo no salir? Tenemos que respaldar carajo. ¿Cómo podemos pertenecer a una organización tutelada por los norteamericanos? Ellos quieren ser como los policías del mundo cuando ellos mismos no ponen orden interno en su nación. Estamos acelerando hoy la salida de la OEA porque tenemos que darle a entender que Venezuela se respeta que somos hombres y mujeres luchadoras y socialistas. Bueno, eso es una clara demostración de que el imperio está perdiendo fuerza está perdiendo energía interna está debilitado y la única esperanza que le queda es invadir a Venezuela pero no podrá. Estamos cansados Venezuela se respeta nos salimos de la OEA porque Venezuela se respeta. Esta es la respuesta de un pueblo que no se rinde batallador e incansable ante los intentos del imperialismo de someternos a la doctrina Monroe y hoy se cumplen los dos años que requería nuestro país para salirse de lo que han denominado el pueblo venezolano como el ministerio de las colonias. Roger Villegas la noticia. Y este sábado el pueblo venezolano y las fuerzas revolucionarias se movilizaron desde la plaza Morelos para decirle adiós a la OEA. Nosotros somos un pueblo combativo somos un pueblo que venimos desde hace tiempo luchando y que hemos garantizado la paz en todos los escenarios que nos han puesto. Chávez nos enseñó a nosotros que éramos un pueblo de paz pero un pueblo rebelde consciente de esta cosa que estamos emprendiendo. Una vez más estamos acá demostrando que Venezuela es un país que se respeta un pueblo digno que salió a las calles a defender nuestra revolución y nuestro país. Nosotros como pueblo como pueblo mujer una vez más estamos demostrando nuestra consolidación del proceso nuestra salida de la OEA órgano imperialista que no ha visto todo el apoyo y el legado del comandante Chávez en América Latina en los países que realmente han querido un cambio un cambio para bien un cambio para la humanidad y sobre todo la visibilización y la fortaleza del pueblo mujer es por ello una vez más que las mujeres una mujer y todo el pueblo soberano venezolano estamos aquí ratificando el proceso. Asimismo desde la avenida Universidad de Caracas la fuerza bolivariana de los motorizados se une a la celebración del retiro oficial desde nuestro país de la organización de estados americanos hemos decidido salir de la OEA porque Venezuela se respeta somos una nación libre y soberana y dependiente somos un pueblo de paz no vamos a seguir permitiendo que estos arrastrados estos arrodillados ante el imperio yanqui quieran seguir tomando decisiones por nosotros los venezolanos estamos aquí los caballos de hierro apoyando esa decisión que tomó nuestro presidente y líder transportista Nicolás Maduro Moro le decimos a nosotros presidente cuente con nosotros con los motorizados a nivel nacional somos más de 500 mil motorizados unificados en este sindicato aquí estamos defendiendo la patria y a defender mucho a Venezuela y a defender mucho al canciller Jorge Arreaza que aquí está un pueblo en Venezuela respaldando la revolución todos los días en la calle los jóvenes de la fuerza motorizada integración comunitaria y hoy después de 71 años estamos felices que gracias a Dios Venezuela se salió de la OEA no tenemos nada que ver con la OEA y seguimos presidente contigo te apoyamos ahora les comentamos que este 27 de abril se formaliza el retiro de Venezuela de la organización de estados americanos esta organización se ha subordinado a los intereses de Estados Unidos permitiendo agresiones y sanciones contra la democracia bolivariana los detalles a continuación esta decisión fue tomada hace dos años luego que este organismo convocara a una reunión de cancilleres para discutir asuntos internos de Venezuela sin notificarle a la nación bolivariana el país suramericano ha pertenecido a esta institución desde su fundación el 30 de abril de 1948 hemos roto hemos roto con las cadenas históricas imperiales hemos roto con las cadenas históricas del monroísmo y su expansionismo somos tierra soberana somos pueblo independiente y somos pueblo libre y así seguirá siendo en plena facultad de sus funciones como presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro envió una misiva en la que expresaba las razones fundamentales del retiro de venezuela de esta organización basado en el artículo 143 de la carta de la organización de estados americanos de 1948 la oea viola el derecho de la soberanía nacional y la constitución de la república bolivariana de venezuela el gobierno de los estados unidos ha pretendido amenazar a países y miembros para unirse a la remetida contra venezuela el fraude ocurrido por la oea cuando se aprobó una resolución contra venezuela sin contar con los 18 votos necesarios este hecho fue celebrado por el jefe de estado venezolano nicolás maduro expresando que venezuela sale de la oea y rompe con el intervencionismo ya basta de abusos intervencionistas y violación a la legalidad venezuela es la cuna de los libertadores y la haremos respetar esta organización jugó en contra de venezuela al no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de la república bolivariana de venezuela y en nombre del pueblo venezolano venezuela rechaza pero no rotundamente sino absolutamente las decisiones que se han tomado el día de hoy por parte de esos 19 países y les garantizamos que nosotros vamos con nuestro pueblo a enfrentar nuestras dificultades y entre los venezolanos vamos a resolver nuestros problemas sin que su injerencismo y su intervencionismo tenga o haga mella en nuestro país venezuela es libre y soberana que viva la patria grande latinoamericana y que viva la patria venezolana la designación de un ilegal representante de venezuela ante la oea por las fuerzas golpistas en concierto con el gobierno de los estados unidos viola la normativa internacional países hermanos como méxico uruguay el salvador nicaragua bolivia dominica antigua y barbuda entre otros rechazaron la resolución adoptada por el consejo permanente de la oea al reconocer la designación de un funcionario usurpador conocido como el ministerio de las colonias la organización de estados americanos ha avalado las sanciones contra venezuela sin embargo la patria bolivariana no detiene su curso por la independencia y apuesta por una diplomacia de paz entre los pueblos del mundo ya la es montilla la noticia cambiamos de tema porque el gobierno nacional instaló mesas técnicas para la construcción del nuevo plan del sistema hídrico del país este permitirá un espacio de consulta nacional el objetivo principal de este plan es el rescate de la cultura de los servicios públicos y seguir garantizando como derecho fundamental el acceso gratuito del vital líquido así lo destacó la vicepresidenta ejecutiva y jefa del estado mayor eléctrico delci rodríguez este plan tiene varias dimensiones la transformación del sistema de un sistema que había sido concebido en la cuarta república antes de que llegara el comandante Hugo Chávez a ser privatizado retoma el comandante Hugo Chávez el concepto la noción del servicio público pero es que todos los servicios públicos los encontramos así venían del camino de la privatización puntualizó que es un logro de la revolución bolivariana que más del 96% de la población tenga acceso al agua potable romper con esas cadenas y como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro no hay mejor oportunidad para profundizar los procesos de nuestra independencia política económica cultural que el bloqueo criminal que se impone desde los centros de poder es la oportunidad histórica para avanzar en la independencia para recrearnos nosotros como pueblo desde nuestras capacidades productivas y creativas para superar nuestros problemas lo tenemos todo nos acompañamos a ser dependientes bueno el segundo momento yo diría el hito histórico más importante que se plantea la revolución bolivariana y al frente nuestros científicos nuestros profesionales nuestros técnicos el vicepresidente sectorial para obras y servicios públicos Néstor Reverol indicó que el debate de las mesas temáticas se centró en 10 ejes de acciones en áreas priorizadas hemos constituido nueve mesas de trabajo por supuesto de acuerdo a las recomendaciones y asesoría de los expertos de ustedes del pueblo trabajador del agua que se ha hecho presente aquí de evaluar de considerar los 62 embalses que tenemos en el país para el agua potable por ejemplo de las 19 hidrológicas que existen en el país de garantizar el agua como un derecho fundamental gratuito al pueblo de Venezuela la ministra para la atención de las aguas Evelyn Vázquez explicó que esta primera fase de discusión y debate permitió sentar las bases metodológicas para crear los mecanismos de respuesta a corto mediano y largo plazo para entrar en ese plan perfecto que blinda el servicio de agua construido incluso y como eje fundamental y prioritario con nuestra masa nuestro cuerpo pueblo trabajador y nuestras mesas técnicas de agua entonces bueno compañeros compañeras tenemos las mejores expectativas seguros y seguras de que saldremos además muy fortalecidos con este nuevo plan del sistema hídrico nacional que repito lo estamos reestructurando reformulando y amarrándolo e integrándolo en este contexto de guerra para avanzar para pasar a esa ofensiva que nos va a llevar a la victoria sin lugar a dudas seguimos venciendo la ministra vásquez también informó que se realizarán encuentros regionales para incorporar a todos los trabajadores del sector agua desde el estado bolívar javier kirinos la noticia es momento de establecer una pausa en esta emisión estelar de la noticia recuerda nuestras cuentas en las redes sociales en twitter arroba btv canal 8 en instagram arroba btv y bajo canal 8 ya regresamos con más gracias por continuar con nosotros ahora les comentamos que más es de mil toneladas de material estratégico sustraídos de las empresas básicas corpuelas que fueron incautados en una compañía privada al norte del estado bolívar más detalles en el siguiente reporte a la altura del kilómetro 70 de la carretera vieja represa guri se encuentra ubicada la empresa andome registrada jurídicamente para la fundición de aluminio allí fueron localizadas varias fosas de aproximadamente tres metros con todas las de este material estratégico tenemos los dos encargados detenidos ya le libramos orden de captura al dueño de la empresa y tenemos cinco personas más detenidas quienes están siendo investigadas por estos delitos de delincuencia organizada aquí hemos incautado más de ochocientas toneladas de material estratégico un duro golpe a las mafias similar al modus operandi utilizado por el narcotráfico esta mafia simulaba el cobre con pintura metalizada para fingir lingotes de aluminio y así extraerlo fuera del territorio nacional hemos conseguido ya barras fundidas de cobre de aluminio de material estratégico ahí mismo los galpones están las fundidoras de ese material es decir una organización delincuencial para atentar contra nuestro sistema eléctrico nacional es por eso pues que estamos solicitando al ministerio público que se le aplique la máxima pena que establece la ley orgánica de delincuencia organizada y financiamiento de terrorismo pero también solicitar la incautación de todos los bienes de todos los dueños y propietarios de estas empresas comerciales que se dedican a cometer este crimen contra el pueblo de Venezuela el ministro Reverol en compañía del gobernador de la entidad Justo Noguera y otras autoridades informó que dos personas se encuentran detenidas por este caso y cinco en investigaciones asimismo reiteró el compromiso del estado venezolano de continuar la ofensiva por capturar los responsables de los ataques al sistema eléctrico nacional Javier Nichirinos la noticia en otros temas les comentamos que seis mil toneladas de especies marinas se expendieron a más de tres mil familias de los teques durante una jornada integral a cielo abierto esto con precios accesibles garantizar la protección e impulsar el poder adquisitivo del pueblo es el objetivo del gobierno municipal ha sido destacó la alcaldesa Wicely Álvarez el pueblo de Huaycaipuro aquí en la capital de los teques está dando ejemplos de comportamiento en esta extraordinaria feria que tenemos ya desde lo que va de Semana Santa hasta esta fecha más de veinte mil toneladas de veinte toneladas perdón de alimentos lo que quiere decir que estamos satisfaciendo a más de veinte mil familias dentro de todo el municipio de Huaycaipuro en el día de hoy estamos acá con seis toneladas de diferentes tipos de pescado tenemos sardinas tenemos pepitona tenemos lisa raya a precios extraordinariamente solidarios para nuestro pueblo expresó que esta labor es gracias a un trabajo articulado con diferentes entes del estado un trabajo conjunto que hemos hecho con la corporación de pesca con el ministerio de pesca a nivel nacional con la gobernación del estado boliviano de Miranda nuestro gobernador con la sociedad anónima de pescadores del estado Miranda que es una asociación que pertenece al estado Miranda y que conjuntamente con todos los organismos y la alcaldía de Huaycaipuro por supuesto pues estamos organizando para la distribución de estos alimentos que es proteína para nuestro pueblo para sanar las heridas que ha dejado la guerra económica las personas que adquirieron estos productos manifestaron que estas actividades deben realizarse más seguido para lograr abastecer a toda la población agradecida con el presidente con todos los que laboran acá con la atención y bueno me parece muy bien ojalá que se repa con más frecuencia una gran feria de pescado donde puedes conseguir la cabaña las rayas sardinas a un precio accesible ya que no se ha dado un aumento como tal y ya aquí los empresarios están dando una inflación nos están golpeando al pueblo y aquí las políticas del gobernador y de nuestra alcaldesa Celia Álvarez está trayendo operativas para nuestro pueblo autoridades del municipio bolivariano de Guaycaipur en el estado Miranda continuarán desarrollando estas jornadas sociales en beneficio del pueblo es importante resaltar que hasta la fecha han sido distribuidas 26 toneladas de alimentos para impulsar el poder adquisitivo del pueblo desde el boulevard Bermúdez en la cámara de Darwin Carrillo Baker Díaz la noticia el sector privado y la gobernación de Varinas trabajan para convertir esta región llanera en una potencia productiva los detalles en el siguiente reporte en el municipio Rojas de esta entidad se reactivó en convenio mixto con la empresa Cacho y Car la unidad de producción de leche queso suero y ricota la batalla la idea la misión la visión es llegar a su máxima a su máxima potencia que son 120 mil 130 mil litros de producción días de leche para así garantizar la soberanía la soberanía alimenticia del estado brindándole a las comunidades a vecinas al estado varina al estado portuguesa todo lo que estén cerca y alrededor de la zona brindándole queso amarillo queso blanco suero mantequilla nada a un precio razonable y que sea accesible a los consumidores el objetivo para este año es alcanzar unos 300 mil litros de leche procesados diariamente en el estado la verdad es que me siento orgulloso porque queremos recuperar toda esta esta empresa que bueno fueron abandonadas por algunas personas que no tuvieron la capacidad entonces estamos tratando de hacer lo posible por sacarlas adelante mi interés es que esto dura salir para adelante que todo el país pues salga para adelante trabajadores de la batalla se comprometen a trabajar para mantener y darle mayor productividad a las empresas recuperadas tenemos un país que puede dar mucho verdad vamos a echarle pierna para recuperar lo que lamentablemente se ha perdido que es eso que tu acabas de decir el derecho de pertenencia esa es mi opinión de verdad Varinas es el segundo productor de leche en el país por ello el gobierno bolivariano ha reactivado cuatro plantas como esta para potenciar la agroindustria en la edad desde el estado Varinas José Izarra la noticia y en el estado Carabobo el ministerio para la mujer y la igualdad de género junto a la alcaldía de Valencia inauguraron una sede del instituto nacional de la mujer esto con el objetivo de disminuir los índices de violencia contra las féminas venezolanas y las extranjeras que residen en nuestro país veamos inaugurando este instituto municipal que tiene todas las condiciones dadas para la atención integral de nuestras mujeres y garantizarles sus derechos además de la formación es importante destacar que después de 20 años gracias al esfuerzo de nuestro querido gobernador Rafael Lacaba el alcalde y por supuesto de nuestro presidente Nicolás Maduro cumpliendo sus instrucciones estamos aquí abriendo estos espacios a las mujeres del municipio Valencia y del estado Carabobo con la inauguración de esta nueva sede se continúa avanzando y promoviendo el respeto en la sociedad así como también impartir la formación constante en materia de igualdad de género vamos a seguir entregando crédito ya lo dijo la ministra hay una meta gigantesca donde nuestro municipio Valencia va a estar afectado positivamente y cuente ustedes nuestro apoyo para que esas mujeres batalladoras esas mujeres emprendedoras que tenemos a lo largo y ancho de todo nuestro municipio vamos a trabajar junto con la alcaldía y la gobernación del estado Carabobo para que podamos financiar esa propuesta esos proyectos que tienen las mujeres grandes finalmente en la actividad se entregaron más de 77 créditos a través del programa Soy Mujer esto emprendedoras del municipio y además se certificaron más de 200 promotoras comunales del plan nacional parto humanizado ahora les comentamos que habitantes del sector María Bajo del estado Vargas fueron beneficiados con una jornada de atención social e integral humanitaria gracias a las autoridades bolivarianas de la gobernación y de la alcaldía junto a instituciones del estado venezolano hoy celebramos con esta jornada humanitaria donde todo el pueblo se ha volcado a recibir la alimentación la atención médica odontológica hemos visto como se ha desplegado en todos los sentidos las actividades culturales jornadas médicas servicios odontológicos servicios pediátricos de todo pero realmente lo más importante es que aquí está el gobierno regional y local el viceministro de control y abastecimiento alimentario Francisco Fonseca detalló cuántas personas fueron atendidas nosotros estamos atendiendo por cada una de estas ferias que son parte del programa de proteína nacional que el presidente Nicolás Maduro dio instrucciones de que nos desplegáramos por todo el territorio estamos atendiendo por cada jornada 1500 personas a razón de unos 5 kilogramos de proteína por persona además las acompañamos con hortalizas y otros productos que van complementando la mesa de los sectores más vulnerables nosotros lo que estamos es reconectando con nuestros orígenes la jornada que hoy hemos visto es lo más parecido al plan Bolívar 2000 creado por Hugo Chávez que ahora en el 2019 bajo el liderazgo de Nicolás Maduro y aquí en el estado Vargas con el general Jorge Luis García Carneiro lo hemos implementado por solicitud del poder popular organizado esta es una iniciativa que surge por idea de la comuna por idea de los consejos comunales por idea de las VCH quienes se han organizado y ellos han planificado esta jornada de atención social donde el gobierno que preside Nicolás Maduro lo que ha hecho es darle acompañamiento a un pueblo que entiende que está sufriendo las consecuencias de unas sanciones unilaterales impuestas por un imperio que quiere doblegarlo que quiere desmotivarlo agradecí eternamente principalmente por nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro gobernador y en especial el alcalde Terán por tomarlo en cuenta en esta oportunidad hoy sábado en esta bella jornada donde está siendo beneficiada mil novecientas ochenta familias más de siete mil personas ¿verdad? y son siete consejos comunales un solo eje La gobernación del estado Vargas tiene previsto realizar una nueva jornada en la comunidad de Las Salinas y parte de Puerto Carayaca Yulimar Primera Quiñones la noticia Continuamos con la información del interior del país porque en el corredor intercomunal Guarenas Guatire en el estado Miranda será el espacio fijo para promover el sano esparcimiento y la recreación así lo informó el alcalde del municipio Plaza Luis Figueroa La intercomunal Guarenas Guatire es esta avenida de más de ocho kilómetros es el objetivo principal de la misión Venezuela Bella aquí en el espacio del municipio Plaza este trayecto ha sido totalmente rehabilitado y uno de los principales objetivos que nos planteó el presidente es espacio recuperado espacio que debe ser ocupado por tanto son el espacio idóneo para este tipo de actividades una vez recuperada esta avenida intercomunal ahora se llena de pueblo de juventud con este espacio este festival para la paz y para la vida esto es complementado con cultura con la acción de grupos de bailes de las comunidades de orquesta sinfónica de la cultura urbana pero también se ha complementado con actividades alimentarias el día de hoy se han entregado más de 7.5 toneladas de alimentos por tanto es una operación integral una operación que reviste el rescate de la alegría el rescate de la unidad el rescate de la recreación en espacios recuperados en la ciudad promoviendo la paz y hoy cuando celebramos que Venezuela se separó de la OEA hoy decimos con alegría seguimos apostando a la paz y al futuro de nuestra patria continuamos revisando información de arenas porque en el sector de los naranjos en el municipio plaza del estado Miranda se activaron los núcleos del movimiento por la paz y por la vida para promover el sano esparcimiento un evento integral deportivo cultural y social también por supuesto teniendo el tema alimenticio en el día de hoy fueron beneficiados casi 3.000 4.000 personas haciendo deporte cultura la puesta en escena de corazón urbano música en vivo la orquesta sinfónica de la región es momento de establecer una nueva pausa al regreso continuaremos revisando información de interés nacional no se despegue de nuestra pantalla seguimos revisando otras informaciones ahora les comentamos que 366 jefes de unidades populares y bases populares de defensa integral fueron ascendidos a sargento segundo de la milicia bolivariana esto en el municipio Zamora del estado Miranda la nueva estructura empodera a los comandantes dentro de las comunidades para fortalecer el tema organizativo y defensivo territorial tenemos una nueva tarea donde nuestro comandante jefe nos ha dado la misión de estar dentro de lo que es el sistema productivo nacional y asimismo participar en lo que son los comités locales de abastecimiento y producción además de múltiples tareas que hoy por hoy la milicia está desempeñando lo que nosotros queremos es preparar y tener a nuestros cuadros de mando en las comunidades el sentir de nuestro pueblo manejar la información de primera línea para el año 2012 el cuerpo combatiente ya había tomado presencia en el territorio nacional y ahora afianza su compromiso con la patria vamos a cumplir el legado de Chávez vamos a seguir adelante combatiendo combatiendo al imperialismo estadounidense y fortaleciendo la unión cívico-militar la milicia se ha caracterizado por una solidez de criterio por una identidad y ahora que hay más de dos millones de milicianos y vamos a aumentar a un millón más imagínense ustedes la fortaleza que va a existir en cada recodo del municipio Zamora es un compromiso patriótico bolivariano socialista antiimperialista un sentimiento nacional que se ha despertado en el cual el pueblo ve la oportunidad de sumarse a la fuerza armada para participar activamente en la defensa integral el apoyo del poder popular del gobierno bolivariano tanto estadal como municipal aquí en el municipio de Zamora ha sido completo aseguran que con el espíritu libertario de la milicia asumirán los retos que enfrenta a Venezuela y su soberanía además de contribuir al desarrollo de la nación Marbeli Fernández la noticia y en la región oriental se realizó la transmisión de mando del regimiento de la guardia del pueblo en la ciudad de Cumaná en el estado Sucre el general de división Marlon Dulcey Parada comandante nacional de la guardia del pueblo presidió este acto y el coronel Oblak Gutiérrez Martínez recibió el estandarte para comandar esta institución el nuevo comandante inspirado en esa nueva metodología de abordaje en materia de articulación social desarrolla la guardia del pueblo en favor de la suprema felicidad en este caso del pueblo sucrense pues viene a sumarse a este extraordinario equipo de trabajo el general de división Marlon Dulcey Parada destacó la labor que desarrolla la guardia del pueblo para mantener la integración comunitaria con un espíritu realmente desarrollado en las necesidades de esa población para atender los ámbitos de la salud de la educación del deporte de la identidad nacional de la salud y de todos otros ámbitos que forman parte del espectro social el general de división Dulcey Parada recalcó que la guardia del pueblo continuará articulando acciones y planes de seguridad a lo largo y ancho del estado para preservar la vida y brindar protección al pueblo sucrense desde el estado Sucre Mari Carmen Bermúdez la noticia y 545 docentes de los estados Lara y Yaracuy recibieron su título en posgrado y pegrado en el acto de graduación de la micromisión Simón Rodríguez docentes graduados señalaron la importancia de haber cursado estos estudios para ayudar a la transformación educativa del país estamos un cuerpo de 19 docentes en el estado Lara ejerciendo ya como especialistas de inglés en educación primaria enseñándole inglés por primera vez a niños de cuarto quinto y sexto grado hoy estoy reciendo el título de especialista en educación inicial agradeciendo primeramente a Dios y a la revolución por este nuevo logro egresada de la misión Sucre también encaminada muy bien encaminada para una educación liberadora en esta transformación pedagógica autoridades destacaron que el nuevo modelo de educación venezolana permitirá la integración de todo el que desee formación académica están formando los maestros vamos a formar la secretaria y los obreros de las instituciones educativas vamos a buscar un mecanismo para formarlos a todas ese es el magisterio venezolano sin exclusión pueden dirigirse a los centros locales de formación e investigación en los cuales aquí hay 24 en el estado estos graduados se suman a los 440 mil que conforman el magisterio en educación pública a nivel nacional especialistas en educación inicial educación media educación primaria lengua extranjera y pedagogía de la cultura son algunos de los títulos que obtuvieron quienes asumieron el compromiso de convertirse en maestros de la patria desde el estado Lara Sofía Villegas Suárez la noticia y cuando son las 8 y 55 minutos de este sábado 27 de abril nosotros ponemos punto final a la emisión estelar de la noticia le dejamos a su entera disposición nuestros puntos en internet para que puedan ver los detalles acerca de las informaciones que hemos compartido el día de hoy para ustedes el portal de la casa www.btv.gov.be en twitter arroba btb canal 8 en instagram arroba btb bajo canal 8 les acompañó Mariana Mata Dugarte recuerde nos volveremos a ver a través de la pantalla de venezolana de televisión cuando se generen otras informaciones de interés para todo el pueblo venezolano que tengan y todas y todos muy buenas noches suscríbete